Sí, comenzamos este episodio donde vamos a tratar el tema de los Mastermind. ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Para qué sirven? Yo actualmente estoy compartiendo un Mastermind con Miguel Antunes de Excel y Finanzas. Ahora te voy a contar todos los detalles, pero antes déjame decirte que patrocina este podcast, el aula virtual del Community Manager, la membresía que te mantiene en formación constante. Aprende herramientas, productividad, gestión de redes, pero también gestión de clientes. Tienes soporte personalizado. Cuando ingresas, perteneces al Club CM. Tienes profesores invitados todos los meses y accedes por 18 euros al mes, nada más. O 180 euros anuales que te hacen ahorrar dos mensualidades. Este es mi autopatrocinio, el aula virtual, marianelazandovares.com. Ahora pasamos al tema del día, que son las cinco razones para hacer, crear o tener o pertenecer a un Mastermind. ¿Esto qué es? ¿Qué es un Mastermind? No sé si escuchaste esta palabra, una palabra nueva para ti. Yo te cuento que la había escuchado, pero no había tenido la oportunidad, porque no sabía cómo enfocarlo, el hecho de poder compartir mi proyecto con alguna persona, con otro profesional que tenga el mismo modelo de negocio, pero que esté en otro sector. Creo que esa es una de las claves para que tú puedas tener relaciones con otros profesionales que te puedan ayudar, que puedas compartir. Y esto significa juntarte una vez al mes o cada dos meses. Hay gente que lo pone como con una frecuencia semanal o cada 15 días. Para mí eso es totalmente insostenible. No es sostenible para mí poder apartar un poquito de tiempo para poder hacer estas reuniones. Así que las hacemos cada mes y medio o cada dos meses cuando podemos, pero vamos haciendo un seguimiento de nuestro negocio. Nos vamos ayudando, nos vamos aconsejando, vamos compartiendo lo bueno, lo malo y todo. Entonces, la primera razón por la que puedes plantearte hacer una reunión de Mastermind con algún profesional es que compartes tu negocio y te sientes comprendido. Y comprendido 100%. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Que tu familia no te comprende? No, no quiero decir con esto, eso. Tu familia te comprende, tus amigos te comprenden, entre comillas, y hasta ahí. Porque la persona que te va a comprender 100% es alguien que está trabajando como tú. En mi caso, desde casa, emprendiendo desde cero, porque mi emprendimiento empezó con cero euros prácticamente, con un proyecto muy grande que es la membresía, que es el aula virtual, con este podcast que me hace muchísima ilusión y que tantas alegrías me trae porque me han salido clientes, me han salido alumnos, me han salido colaboraciones gracias a este podcast, el canal de YouTube. Entonces, esto te lo puedes compartir con alguien que realmente esté en la misma situación que tú. O sea, que tu familia sí te va a comprender, pero te va a comprender más aún una persona, un profesional que tenga incluso el mismo modelo de negocio que tú, que tenga una membresía, que tenga un podcast, que tenga un canal de YouTube, o que se mueven las redes como tú. Entonces, esta comprensión está buenísima. Y número dos que está también relacionado es el acompañamiento que tú puedes llegar a tener. Porque está genial, tu familia te va a acompañar y te van a bancar, como se dice en Argentina, te van a ofrecer todo el apoyo. Pero habrá momentos que no sabrás a quién recurrir. Porque tú, yo por ejemplo, cuando tuve un tema de facturación y que estuve ahí muy preocupada, pues sí, mi marido pues, ah, bien, sí, vas a conseguir sacarlo todo, lo vas a automatizar todo, va a estar todo genial. Pero realmente yo necesitaba otro tipo de apoyo. Un apoyo más técnico, que me dijeran, sí, te lo están haciendo bien, estás haciendo esto, estás cual, no, tendrías que cambiar de gestor, porque no te están asesorando bien. O lo que sea, que me haga un acompañamiento, pero un poco más real. No únicamente de, sí, todo bien, eres la mejor, tal, lo vas a hacer genial. No, necesito un acompañamiento que me ayude técnicamente con algunas cosas, porque también tenga una membresía o, bueno, ayuda a gestionar esas preocupaciones porque también quizás las haya pasado igual que tú. Entonces, el número dos está muy relacionado con el número uno, que es la comprensión. Número dos, acompañamiento. Y el número tres es tener un punto de vista diferente. Y ya no te digo un punto de vista porque tú cuando tienes un negocio online o tan específico, ¿no? Como es el caso mío, que además es de Community Managers, es muy nicho. A veces necesito un punto de vista diferente porque yo trabajo sola aquí en mi casa, me monto mis estrategias, llevo a cabo mis historias. Y a veces estoy muy encerrada en mi cabeza y en lo que yo creo y en lo que yo pienso. Y a veces necesitamos compartir eso para ver cómo lo ven las otras personas. Y cuando tienes un compañero de Mastermind, tienes confianza 100%. No tienes problema en mostrar tus números ni contar tus estrategias. Evidentemente que no es tu competencia. Es un compañero del sector que tiene el mismo modelo de negocio que tú, pero que se dedica a otra cosa. Entonces, le puedes contar perfectamente cuáles van a ser tus estrategias y él te puede dar un punto de vista diferente que te pueda aportar muchísimo. Otra de las razones, y que está buenísimo, es el punto número cuatro, es un compromiso para cumplir objetivos. Porque tú puedes tener aquí muchísimos objetivos sobre la mesa, pero realmente si tienes una persona que te está escuchando, que tú le dices, voy, aquí a tres meses tengo estos objetivos. Sabes que esa persona de aquí a tres meses te va a preguntar cómo vas con esos objetivos. Entonces, está bueno adquirir un compromiso social, entre comillas, porque social es únicamente con una persona, con tu compañero de Mastermind. Esto se puede hacer con más personas, yo únicamente lo hago así como más oficial con una sola persona, que es lo que te digo, Miguel Antunes, que tiene Excel y Finanzas, tiene su podcast, tiene su membresía también. Y como emprendedor, creo que tiene más experiencia que yo, porque igual lleva más tiempo, pero nos complementamos súper bien. Yo sé cuáles son los objetivos que él tiene, él sabe cuáles son mis objetivos y cuando nos reunimos nos preguntamos y nos metemos caña, en plan, a ver, ¿cómo vas con esto? ¿La has sacado adelante o no? ¿En qué punto estás? Y la razón número cinco, y son varias razones que he puesto, porque esta persona con la que tú vas a tener confianza, te va a ayudar técnicamente en lo que necesitas, te va a pasar contactos que sean de valor, te va a ayudar a testear a lo mejor algún curso que tengas. Es una persona que tú tienes de confianza y que te va a ayudar en muchos aspectos. Así que por eso, estas son las razones que yo te presento para que hagas un Mastermind con algún profesional, siempre, y estas son algunas de las recomendaciones que tengo apuntadas, es que sea con una frecuencia moderada. A mí me invitaron a un Mastermind con profesionales que me encantan porque son muy cracks, y lo que pasa es que tenían una frecuencia muy seguido. Yo no puedo estar reuniéndome cada 15 días ni una vez al mes, porque tengo una agenda súper desbordada siempre, entonces no puedo, yo puedo cada dos meses o cada mes y medio, entonces necesito flexibilidad. Y también lo he comentado en otras ocasiones, es que yo trabajo con una agenda totalmente flexible, sobre todo porque como trabajo por mi cuenta, hay días que no tengo ganas de trabajar con según qué cosas y tengo ganas de grabar vídeos, o tengo ganas de grabar podcast, o tengo ganas de... Entonces yo no me puedo bloquear días ni bloquear tiempo porque yo voy trabajando a mi bola. Y esa flexibilidad siempre la quiero sostener porque es lo que me da una libertad de trabajo brutal. Luego, otro consejo es que esté igual o mejor posicionado que tú, porque si no, vas a hacer consultoría. Si tú empiezas un Mastermind con una persona que esté, que sepa menos o que esté en un nivel más abajo que tú, que esté empezando, te vas a reunir, vas a comentar cosas, vas a compartir cosas, pero vas a estar todo el tiempo como dando más de lo que recibes. Entonces hay que tener cuidado con esto. También tiene que ser una persona que no vas a tener confianza desde el minuto cero porque a lo mejor no la conoces, pero que te genere confianza a medida que vaya pasando el tiempo para poder hablar de tus números, de tus datos confidenciales. Otra cosa es que sea, que tenga buen rollo, que tenga tu rollo, porque a lo mejor tú eres muy serio en tu trabajo y reunirte con alguien que todo sea cachondeo y que jiji, jaja, a lo mejor a ti no te gusta porque tú necesitas las cosas más serias. O al revés, tú eres una persona con muchísimo humor y que te está riendo todo el tiempo y que te lo tomas todo diferente. Si empiezas con una persona que se lo toma todo como súper serio, pues no van a conectar. Entonces tienen que estar también en la misma frecuencia de buen rollismo. ¿Sí? Y lo que te decía antes, que sea de diferente sector, pero que tengan el mismo modelo de negocio para poder compartir más cosas. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado este episodio sobre Mastermind. Déjame decirte que me encantará que me escribas reseñas y comentarios. Búscame y sígame en Instagram y YouTube, que son las dos redes que más trabajo. Suscríbete al aula virtual marianelasanduares.com que es mucho más que un curso de Community Manager. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por estar. Y nos vamos escuchando. Adiós.